¡Buenos días gente! ¡Mira ahí! ¡Buenos días! ¡El enorme! ¡Magnánimo! José Manuel López El paupérrimo No hombre, aquí vamos, mira, estamos en el barquito Estamos aparcando, aparcando, digo... Amarrando Fondeando Vamos a dar la vuelta a esta isla Bueno, no se ve que es una isla, pero es una isla, 10 km La isla de Dragonera La isla de Dragonera Por allí hay un fondo... Y se ve el fondo Azul verdoso Espectacular Lleno de medusas No, no me diga eso A ver Aquí, ahora no hay Por aquí, por esta zona Hemos avanzado un poco y... Y ya no se ve Algunas se veían Iremos esquivando Iremos haciendo slalom Tres 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 Contributo ¡Suscríbete! 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 ¡Simón! y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Madre mía! ¡Eres un delfín! ¡Una ballenita! Don José Manuel López. Claro, no sé, estamos dando la vuelta. Bueno, ya no sé tampoco. ¡Vamos! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¡La cruzada! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!